Sí, este año habrá desfile como siempre el 20 de noviembre, un acto que será encabezado por la presidenta Sheinbaum, se prevé que empiece el 9 de la mañana ahí en el Zócalo, pero yo agradezco que esté aquí directamente para hablarnos al respecto. Una mujer que representa, sí, la presencia de muchas mujeres en las Fuerzas Armadas. Tiene María de los Ángeles Salinas Pérez, capitana de Fragata y directora de Igualdad de Género e Inclusión de la Secretaría de la Marina. Pues nada menos que sí, la encomienda de representarnos a las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Qué importante en términos de paridad. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Gracias, Paula. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí contigo. Y sí, efectivamente, representamos ya un 22% de los efectivos que están... ¿20%? 22%. 22%. ¿Es correcto que diga capitana? Capitana, correcto. Como nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y como decimos, de pronto, para enfatizar, digamos, lo femenino, que más allá, digamos, del lenguaje, pues sí, hay un foco puesto en destacar que las mujeres se van abriendo paso en un mundo mayoritariamente de hombres y especialmente hostil o no. No, somos una Armada incluyente, igualitaria, justa e inclusiva. Afortunadamente, estamos en una institución que cuenta con 203 años de historia y la mujer siempre ha estado inmersa desde 1942 a la fecha. Ahorita representamos un gran número y hay mujeres, pues, obviamente que ya están al mando de nuestros buques, aeronaves. Esto de machismo, pues, yo creo que ya va quedando relegado dentro de... Bueno, sí, no, no, porque entiendo que muchos de los cargos más altos siguen estando ocupados por hombres. Justo ahorita, Paola, es un orgullo, el 20 de noviembre tenemos futuros ascensos para personal femenino, dos contraalmirantes, otra contraalmirante más de otro servicio y también capitanes de navío, ¿no? Y precisamente este 20 de noviembre vamos a celebrar un próximo ascenso, Paola. Oye, pues, oiga, me emociona mucho, de verdad, escuchar eso. Reiterar la invitación, entonces, para que no se pierdan este desfile. ¿Horario? Sí, a las 11 de la mañana participamos 87 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y vamos también a celebrar este rumbo a los 200 años de nuestra consolidación de la independencia. Recordemos que la consolidación de la independencia fue en el mar con la retirada del último reducto español. Sí. Que fue el capitán Pedro Sáenz de Baranda que... Preguntar, preguntar una cosa, porque, digamos, el día de descanso oficial va a ser el lunes 18, sin embargo, el desfile será el 20. El 20. Las calles estarán cerradas, ¿las personas podrán acudir a verlo? Sí, muy temprano pueden acudir y estar acompañándonos en este desfile tan significativo para nosotros y, pues, bueno, se les hace la invitación, ¿no?, que juntos, pues, festejemos estos días. Gracias, muchísimas gracias. Es María de Los Ángeles Salinas Pérez, capitana de Fragata y directora de Igualdad de Género e Inclusión en la Secretaría de Marina. Muchísimas gracias y...